Música Soy Miguel Sánchez, llevo trabajando en esta librería Sandoval, pues casi desde su fundación, desde los años 70 y me he enterado de esta nueva plataforma digital que se llama Último Cero y en mi modesta colaboración pues quisiera apoyar su salida y su futuro sobre todo en un momento donde la información no es en absoluto inocente y entonces hacen falta medios del tipo que sean que trabajen por la verdad, que trabajen por la objetividad y por la ética periodística, esos conceptos que hoy los periódicos de tipo papel hace tiempo que han perdido Música Música Hola, me llamo Mario Carrasco, soy saxofonista y profesor de saxofón Quiero expresar mi apoyo al nuevo periódico digital Último Cero porque creo que supone una alternativa a la prensa oficial local Quiero expresar mi apoyo y mis deseos para que este periódico tenga el éxito esperado